Música 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 Agradecer mi gente Música 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 Todos los paliquillos nos están allá arriba aquí enfrente, aquí en medio, allá atrás A la de tres ustedes dicen Y cantan y gritan y dicen Enamorados ¿Vale? Partamos Una Dos Tres Y No sé nada nuestro No comieron corujas Y chuscutas sobre Otra vez Pero parezco Si bien fuerte Que se escucha Está chiquitado Para dos Una Dos Tres Y Ahora vamos arriba A la de tres A la de tres Apagé el fuego y hasta todos se reían Aparecerá como respondes con sentimiento Me senté con la ilusión Como quitarme el pensamiento Con la cama del corazón Y me sentí con la ilusión 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 Y aunque me burles de mi amor Me lo sentí y se lanzarás Algo sin ser un giro Y volverás a recordar Y me volverás a recordar Vamos a ver que toda gente Que saque su celular y lo prenda Como el mío, ¿eh? Con la señora entrega el saludo Y vamos a pedirle al ingeniero ¿Dónde estás ahora sí? ¿Dónde estás, ingeniero de luces? Para que apague todo aquí, por favor Todas, apague las dudas, señoras Desconectas todos los cables Eso Y esas también de frente También Mientras saque todo su celular, su encendedor Y queremos que lo muevan para un lado y para el otro Venga, a ver Apaga todas las luces siguientes, ¿ya? Todas ¿No puedes separar? Se apaga todo A ver, pasos, su lucecita prendida allá atrás Allá arriba Allá abajo Aquel lado, aquel lado, aquel lado, aquel lado Amén Amén Y toda la gente cantando la gran corte que se escuche este chico Amén 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 Y el río ha sido el cabrón No se escucha más fuerte ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡El aplauso fuerte para ustedes!